He recibido muchísimos mensajes y me da mucha felicidad que sí se hayan dado cuenta de cómo mi piel mejoró en los últimos meses, principalmente si comparamos con el verano pasado o el verano antepasado. Mis manchas de melasma disminuyeron muchísimo. Acá les voy a compartir cómo el cuidado de mi piel es un cuidado integral. ¡Bon dia! Cuando comparamos mejorías de la piel o cuando nos comparamos con alguien en redes sociales, es muy importante tener en cuenta este detalle. Si la quitamos, se nota como más el ojo hinchado, ojeras, da esta diferencia, ¿no? Grabo con luz para que se vea todo como más parejo, pero recuerden la diferencia que la luz hace. Lo primero y lo más importante tiene que consultar un dermatólogo. Es fundamental encontrar un dermatólogo que podamos confiar. Yo tengo mis manchas por cambios hormonales, tengo hipotiroidismo. Cuando mis hormonas se descontrolan, empeoran las manchas. No sirve solamente un tratamiento tópico. Necesitas tener tus hormonas equilibradas para que la piel se vea bien. Hace ya un par de años que estoy con mi dermatóloga. Me recomendó nada de sol. ¿Por qué? Porque hice dos tratamientos que me dejaron la piel así. Uno fue un Fraxel, que es un láser que fue muy fuerte. Yo estaba muy joven, no era indicado. La piel se escama, queda súper fresquita. Tomé sol después, no me explicaron bien cómo tendría que hacer los cuidados. Esto dejó mi piel sensible. Aparte que todas conocemos, acá está la mancha de la quemada, que fue un Ultherapy mal aplicado. Fue lo que terminó de tronar mi piel y quedé en esta situación de una piel extremadamente sensible y delicada. Ya no voy a la playa, casi no hago deporte al aire libre. Cambié mucho mi estilo de vida. Tratamientos para melasma como tratamientos para la piel hay miles. Muchas veces, algunos doctores me han recomendado, por ejemplo, hacer láser. Si hay varias cosas que son más invasivas, podríamos decir que a lo mejor podrían ser más rápidas, pero por mi historial, yo prefiero no. No me meto ahí, no lo he hecho y no lo quiero volver a hacer. No exactamente lo que yo uso va a funcionar para ti. Tenlo solamente como una referencia. Hay que consultar con un dermatólogo. Acá estoy completamente sin maquillaje. Hasta me está brillando un poquito la piel. No tiene nada que ver, pero sí estoy como un poco adicta, podríamos decir, a este spray de ácido hialurónico. Me encanta cómo se siente el olor y lo dejo que respire. Mi piel anda súper hidratada. Yo tengo aparte una mancha de nacimiento abajo de la mancha del melasma. Esta no tiene nada que ver con el melasma en sí, pero la doctora me lo puso a la par. Se llama ácido tranexámico ojo. Esto solamente para quien tiene una indicación específica. No lo tomes adrede. No se automediquen, porque esto tiene que ver con el tema de la mancha que es roja. O sea, es una relación con algo de sangre. Tomo una dosis baja, en el sentido que es pausado. Entonces tomo, unos días no tomo, tomo, unos días no tomo. Y sí me ha ayudado a disminuir mi mancha de nacimiento. Es otra historia, please. Solo les pongo como una recomendación. Aparte de esto, tampoco se vende en cualquier farmacia. Si necesitas como la receta de dermatólogo. Estoy tomando algunas pastillas que ayudan con todo este tema de Brightening, que es como el blanquear la piel. Y prácticamente todo lo que les voy a enseñar es direccionado a esto. Blanquear la piel el tono más uniforme. Aquí vamos con la primera. La marca se llama Glyzodine y el producto se llama Advanced Skin Brightening Formula. Son unas pastillas. La indicación son tres al día. Un bote de este tamaño dura solamente un mes. Yo hago pausas o hago el tratamiento como más lento. Los primeros días tomo tres al día. Después voy esparceando y paso dos al día. Después tomo uno al día. Y después queda un tiempo sin tomar. Retomo el tratamiento. Esta es buenísima. Siento que sí me ha ayudado mucho. A la par y porque soy fotosensible, esta luz acá, esta simple luz que estoy grabando, mi piel reacciona. Estoy tomando este que es un filtro solar en tableta. Se llama Heliocare 360. Esta es también una al día. Y aunque no vaya a la playa, la sigo tomando también con pausas. Tomo una época. Después, cuando no estoy tomando, muchísimo más filtro solar y retomo el tratamiento. He estado tomando también biotina. Acá estoy con este que es para la piel, para el pelo y para las uñas. Esto no tengo una marca específica. Siento que también ayuda a mejorar el aspecto de la piel de manera general. Muchas pastillas. Sigamos. Cuando lavo mi rostro, uso un producto que es Brightening. La marca se llama Medica 8 o Medica 8. El producto se llama Brightening Powder Cleanse. Tiene como estas micropartículas exfoliantes. Esto ayuda a sacar un poquito de la piel muerta. Es una exfoliación realmente muy leve, muy ligera. Si hago una exfoliación extrema, yo quedo roja, tardo días en recuperarme y sería antiproductivo. Lo uso dos veces en la semana. También he estado usando este aparato. La marca se llama PMD. El aparato en sí se llama Personal Microderm Elite Pro. Acá, esta es la punta y vamos desde algo como muy, muy ligero y puedes ir subiendo. Yo sigo en el muy ligero. Este también sería indicado una vez a la semana o una vez a cada 15 días. Depende de cómo sientas tu piel. Muy bueno también para este tema de renovación celular. Me da risa porque así aquella casual, o sea, empecé a grabar el video. Estoy sacando una cantidad de cosas que ya los tengo tan incorporado en mi rutina. Pero ahora que los pongo enfilados, digo, oh Dios, sí son muchas cosas para mejorar la piel, pero sí hemos logrado resultados, ¿verdad? Acá tengo una mascarilla. La marca se llama Science. Se espera. Intensive Pigment Corrector. O sea, es un corrector de pigmentación intensivo. Esto es una mascarilla. Uso una vez a cada dos días, después voy subiendo y después paso unos tantos días sin usar. La pones una capa muy delgadita. Esperas 15 minutos y lavas el rostro solamente con agua. La piel queda sensible. Después tienes que usar mucho más filtro solar. Creo que esto también me ha ayudado. Filtro solar. Súper importante. Con color, sin color. Este es el que estoy usando ahorita. Ya ven que se terminó. Tiene efecto matificante. Saca un poquito el brillo de la piel. La verdad, me gustó mucho. Este también es uno de los que más uso porque tiene un poquito de color. Ayuda a emparejar el tono a la par que nos protege. Hay que usar la marca que se les acomode mejor. El estilo también, pero filtro solar todos los días, varias veces al día. Por último, pudiera parecer muy sencillo, es la protección directa del contacto del sol. Siempre uso gorra. Acá hay unas imágenes de esta gorra sombrero que compré en Amazon. Protegida del sol, llevando muchas botellas de agua. Cuando voy a hacer caminatas, que tengo que estar mucho tiempo al aire libre, me protege la lateral, el cuello. O sea, sí me cuido muchísimo. Siento que estos tips que les he pasado son súper importantes. Van de la mano con el tratamiento de skin care que estén usando, que le hayan recomendado su dermatólogo. Cuéntenme. ¿Conocían las pastillas, la mascarilla, el esfoliante? ¿Usan ustedes algún otro producto? Les voy a leer en los comentarios. Si les gusta este tipo de videos, ponme un like. Esto siempre ayuda. Acá están mis otras redes sociales. Mi intención es empezar a subir videos más largos, más a detalle, acá en YouTube. Si se suscriben, van a tener la sorpresa de que pronto vamos a estar una vez a la semana subiendo videos tanto de moda, de lifestyle, como skin care. Espero les guste, familia. Les mando muchos besos. Bye.